La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios puso a disposición la activación de rutas de ayudas humanitarias en caso de presentarse en la ciudad algún tipo de desabastecimiento de alimentos o medicinas. Si bien en Montería y el Departamento de Córdoba no se reportan bloqueos de vías, sí es cierto que en el resto del país hay dificultades con el transporte de alimentos, así como de insumos médicos como el oxígeno. Esa situación ya empieza a hacerse evidente en la carestía que están registrando algunos productos de la canasta familiar procedentes del interior del país, los cuales han aumentado de precio. De igual forma, el Comité de Evaluación del Puesto de Mando Unificado ha definido continuar con el acompañamiento a las diferentes movilizaciones previstas para los próximos días en la ciudad. Hasta el momento, el balance de la protesta social en Montería es satisfactorio. No ha habido mayores problemas de orden público, salvo casos puntuales que han sido controlados por las autoridades.